Era francamente difícil. No queríamos que fuera un 51. Si hubiéramos querido que hubiera sido un 51, lo hubiéramos visto antes el resultado porque desde el inicio se vio que el sí ganaba. Sumíamos un riesgo muy elevado, muy elevado, 66%. Pero era la manera más democrática de que nadie pueda cambiar que el rumbo de la historia lo cambiábamos el 20 de febrero del año 2022. Hemos cambiado el rumbo de la historia de don Benito y Villanueva. Es el inicio de una nueva ciudad, la tercera de Extremadura. Nos hemos unido por un futuro mejor, no para nosotros, sino para lo que le decían las próximas generaciones. Gracias por ver el video.